Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y hoy sí que viene de rojo nuestra querida Ana Ruiz. Buenas noches, Ana. Hola, buenas noches. Yo corporativa, siempre. ¿Así? Hay que hacer piña con el programa. Claro, me invitan al rojo, pues yo rojo. Pues ahí tenemos a doña Ana que está aquí con nosotros. También está don Fernando Martínez de Almada. Buenas noches, don Fernando. Buenas noches, ¿qué tal? Perseguido e increpado por la checa secreta de Marlaska, ¿no? Pues sí, en Ferraz. En Ferraz me pasó, bueno, hay testigos de todo ello, pero bueno, yo creo que... ¿Qué le pasa a usted? Nada, no. Yo creo que no merece la pena comentarlo, ¿no? Es volver a repetir todo lo que está pasando, ¿no? Que de repente te reconocen, quien no te debe reconocer... ¿En un infiltrado, un policía secreta? No, varios. ¿Varios le reconocen a usted y qué le dice? Sí, bueno, pues me reconocen y me dicen que de cazadora no me conocían y que me conocían de chaqueta. Y que otra de las cosas que dicen es, ¿bajamos y cruzamos la línea policial? Y yo dije, pues no. Y ahí lo quiero dejar. O sea, que querían que usted pasara la línea policial. No, íbamos en grupo porque venían amigos míos con novias, etcétera. Y bueno, ahí están, son testigos, ¿no? De todo esto que estábamos hablando, que estábamos diciendo y de repente se te quedan mirando, te ven y me dice otro de ellos, me dice, es que le reconocíamos con traje pero no con cazadora. ¿Cómo ha cambiado usted? Y entonces, claro, ¿qué les vas a responder? Pues bueno, me alegro que os den estas órdenes pero yo no pienso cumplirlas. Pues amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia que dice, Moncloa ordena buscar vías para ilegalizar, atención, asociaciones policiales críticas con el gobierno. Tenemos al otro lado de Sky a don Alfredo Perdiguero. Buenas noches, don Alfredo. Buenas noches, don Cristóngel. Estará usted muy contento con esta noticia, porque vamos, el primero que va a caer es usted. Le puedo asegurar que me la han mandado como 100 personas hoy y todas casualmente, no sé por qué, pensando en mi persona. Por lo tanto, usted es una más que cuando piensan en eso, pues algo será, a pesar de lo que está cayendo. No, no, por supuesto, porque lógicamente sabemos que en todo esto que está pasando, ahora mismo en esta encerrada, tiene una intención política que no hay que meter a todo el cuerpo de policía, porque son personas determinadas que están actuando de una forma fuera de lo común. Pero dentro de la policía también hay gente que se queja de esta situación y que se queja del gobierno y que se queja de muchas cosas y quieren acabar con ella y está dentro de la policía, o sea que estamos en el mismo bando. Correcto. Mire, Jesús Ángel, es que no es normal que simplemente por decir, como le digo yo ahora mismo, que estamos en contra de esta amnistía, porque este gobierno que ahora ha dicho que esta amnistía es legal, hace tres semanas decía que era ilegal, es decir, que era inconstitucional. Por tanto, ya le digo, Jesús Ángel, que Alfredo Perdiguero, portavoz de Alternativa Sindical de Policía, dice que, al igual que este gobierno, dijo que era inconstitucional y ahora dice que es constitucional, no puede ser que se permita que la calle borroca todo lo que pasamos, todo lo que sufrimos, todos los heridos, todos los jubilados por acto de servicio, queden en nada simplemente porque le venga a venir a este gobierno. Por tanto, lo han dicho Agustín Leal, el presidente y vicepresidente de APROG, y ahora se lo puedo repetir igualmente que Alfredo Perdiguero está en contra de lo que ha hecho este gobierno, dando pábulo a los violentos por encima de los que pusimos paz. Le recuerdo, Jesús Ángel, en un golpe de Estado en Cataluña, como ponía toda la prensa escrita al día siguiente del 1 de octubre. Y si vemos todo esto, si vemos, por ejemplo, que la misma policía directamente no va a haber libertad sindical, ni de asociación, porque van a tener que tener, digamos, un comportamiento de acuerdo al gobierno, en breve van a hacer una policía que no va a ser una policía democrática porque no va a haber libertad de la propia policía. Eso es donde se quiere llevar, ¿no? A una policía, por ejemplo, como la de Venezuela. Correcto, pero bueno, la libertad de expresión es un derecho fundamental de todo el mundo. Jesús Ángel, sabe usted que la libertad de expresión, por desgracia en este país, solamente es para los que opinan igual que ellos. Todos los que nos salimos del talibanismo, del pensamiento único, somos fascistas, ultraderechistas o de cualquier otro tipo, pero desde luego no hay libertad de expresión para nosotros. Tiene usted libertad de expresión cuando el rapero Baltonic o Pablo Hasél decían que había que salir a las calles a matar guardias civiles, eso era libertad de expresión, pero que nosotros digamos que lo que ha hecho este gobierno, evidentemente va en contra de la Constitución, como dicen todos los juristas, va en contra del Estado de Derecho, o va en contra de los que pusimos paz en un golpe de Estado, pues evidentemente podrán hacer lo que quieran. Ahí están los tribunales después, Jesús Ángel, para que digan o pongan puntos sobre la SIE donde corresponda. Los sindicatos policiales estamos para buscar mejoras salariales a los compañeros, mejoras económicas y profesionales y de trabajo. Por tanto, denunciaremos, instaremos o diremos lo que queramos. Sí que es verdad que somos apolíticos y, como dice el señor Marlaska, no puede haber, como él dice, no puede haber crítica contra el gobierno. Pero si el gobierno es nuestro responsable, ¿cómo no va a haber crítica? Tenemos un director de la Guardia Civil y un director de la Policía que es cargo del PSOE, ni profesional de la Policía ni profesional de la Guardia Civil. Por tanto, ¿habrá que meternos contra el cargo político o contra los políticos que han puesto a este hombre al frente de nuestra corporación? Evidentemente, lo dirá quien lo diga, Jesús Ángel. Yo daré gracias a usted a que salga eco esta noticia porque a algunos medios parece que no les interesa. Hay mucho libertad de expresión, pero cuando se trata de policías o guardias civiles, eso no les interesa. Así estamos. Don Alfredo Perdiguero, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Reciba un gran abrazo. De vuelta a ver todos ustedes. Buenas noches. Y amigos, vamos a continuar, porque vamos a continuar con esta noticia que yo creo que es muy importante. Es la que dice que el nuevo letrado del Congreso acepta tramitar la amnistía, aunque admite posibles motivos de inconstitucionalidad. Atención, que esto hace que vaya a una velocidad muy rápida la amnistía ya en el Congreso. Estamos hablando de que cambiaron al letrado mayor. En este caso han puesto al señor Fernando Galindo, que era subdirector en el ministerio del portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez. Y, al parecer, la mesa del Congreso ha dicho que puede haber cuestiones de inconstitucionalidad, pero, ojo, que eso lo podrá derimir ya el Tribunal Constitucional. Y que no ven, que no ven, pues los indicios de inconstitucionalidad que veía la mesa del Congreso con otro letrado mayor en el año 2021. Atención, porque en el 2021 decían que esto iba en contra del artículo 62.1 de la Constitución. Ahora dicen que no ven absolutamente nada. ¿En qué casos puede actuar la mesa del Congreso? Pues en tres casos, para rechazarlo. Previamente, cuando vean que sea inconstitucional, una inconstitucionalidad palmaria, directamente, que fue lo que pasó en el 2021 y lo que tenía que haber pasado ahora, si el letrado mayor hubiera sido otro, pero hay otro caso directamente de carácter de elementos formales y luego que haya habido un incumplimiento de lo que haya resuelto en su momento el Tribunal Constitucional. En definitiva, amigos, la ley, esta ley, va a una velocidad máxima con un tipo, que luego pondremos la foto de él, de Fernando Galindo, que se está luciendo, que se está luciendo. A Judas le dieron 30 monedas. A este no sé cuánto es la dará el señor Dalmón. Bueno, lo cierto es que nos encontramos ante lo que representa la abyección de la justicia. No es que la ley de amnistía vaya directamente o se formule de una determinada manera para que sea inconstitucional. No, es que ataca directamente al artículo segundo que representa a la unidad nacional, referente, bueno, ya tendremos referente a nuestro título octavo también, ¿no? Pero también ataca al artículo 14, ¿no? En cuanto vulnera el derecho de igualdad ante los españoles y a la soberanía nacional. La ataca frontalmente. O sea, los tres presupuestos que estamos hablando, primero, de que sea inconstitucional, segundo, que haya elementos formales que impiden que eso sea constitucional y luego que exista una sentencia del Tribunal Constitucional, prácticamente quedan desmaterializados conforme hemos visto el preámbulo y el articulado. ¿Por qué? Porque el preámbulo ya lo especifica directamente. El preámbulo, aparte de las directivas que vamos a tener de la Unión Europea a través de su artículo segundo, ¿no? Que ataca directamente los valores de justicia y de igualdad. O sea, ya no solamente ataca los valores nacionales, sino... En el escrito decía que la diferencia entre el año 2021, el escrito que ha hecho la Mesa del Congreso, autorizado por este señor, que no tendría que estar autorizando nada porque es un miembro del Partido Socialista y ya está trabajado como alto cargo con el Partido Socialista, decía que es que en el 2021 hablaba de un indulto general. Claro. Y ahora dice que no hay un indulto general. Bueno, es que, claro, es que estamos mintiendo otra vez. O sea, el artículo 62 lo prohíbe. Los indultos generales directamente están prohibidos. Segundo, la amnistía no existe. La amnistía política del 77 fue una ley de punto final. A partir de ahí no existe. Los casos que se están poniendo de Hungría y Polonia son elementos puntuales en términos no políticos y en términos de no ataque a la unidad nacional de los diferentes países y no ataque... Porque la amnistía de los casos que sean de Hungría y de Polonia van directamente conformes al código penal. En cuestiones penales, no en un ataque frontal a lo que representa la igualdad, la soberanía y el hecho de la unidad nacional de los países que es lo que nos estamos encontrando en este preciso momento con el tema de la amnistía. El preámbulo de por sí es golpista. Sin entrar directamente en ver todo el articulado. Yo me lo he estudiado muy bien e incluso casi el 90% del articulado es también golpista. Repito, es golpista el preámbulo y es golpista todo el articulado. Una ley que además no tiene ni pie ni cabeza. Está mal redactada, está mal enjuiciada. Si los elementos comunes de esta ley, estamos hablando de nuestro código penal, estamos hablando de la amnistía de 1887, estamos hablando de nuestra Constitución y al mismo tiempo los estamos vulnerando. Esto no lo aguanta ni una mínima tesis de una persona que salga de la facultad ni que haya estudiado los primeros cursos de Derecho. Es que no se aguanta ni como tesis de trabajo de final de grado de absolutamente nadie. Cualquiera lo haría muchísimo mejor. De hecho, en sí mismo, lo que sí quiero decir es que también vamos a tener seguramente a través de los tribunales de justicia de la Unión Europea referente al artículo 2 de nuestra Unión Europea que representa los valores de justicia y de igualdad entre todos los países y el artículo 19 que representa que efectivamente estos valores de igualdad vendrán refrendados por los tribunales de justicia de la Unión Europea no van a consentir, como no lo han consentido en el caso de los diferentes países en donde han intervenido, que en España se rompan los principios de territorialidad, de igualdad y de soberanía nacional. Porque eso afectaría directamente a toda la Unión Europea. Repito, a toda la Unión Europea. Y estamos ante un golpe de Estado jurídico primero y seguramente legislativo después, jurídico en cuanto al preámbulo y legislativo en cuanto al articulado que no representa otra cosa que la ruptura de la soberanía nacional, que no representa otra cosa que la ruptura de la igualdad entre todos los españoles y que no representa otra cosa que el acabar directamente con lo que representa en este momento el futuro de la nación española como futuro político dentro del concierto de las naciones. Bueno, y ya después de escuchar a Fernando, yo no sé si tiene sentido tener un tribunal constitucional ya que ha dado todo este argumentario y además con la facilidad con la que aparece la palabra golpismo. Todo es golpismo, golpismo. Y cuando hay un golpe de verdad oye, lo difícil que es que salga la palabra. Inadmitir una iniciativa es realmente algo excepcional. Y sabemos los tres excepciones por las cuales no se inadmite una iniciativa. Porque inadmitir una iniciativa iría en contra del artículo 23 de la Constitución. O sea, por lo tanto, los derechos de expresión y de poder llevar todas aquellas necesidades políticas a la Cámara donde están nuestros representantes. Las tres excepciones son una, efectivamente, y lo acaba de decir Jesús, pues porque esté mal construida, no han cumplido con todos los requisitos formales. El segundo sería porque, y además lo dicen así, totalmente un contenido totalmente viciado, palmario de inconstitucionalidad, pero eso lo tendrían que estudiar. Y el tercero sería porque el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre ello, que es lo que pasó con el referéndum de Cataluña. Ya se había pronunciado previamente. Por lo demás, nuestra Constitución permite la libertad de expresión, el que haya debate, como no puede ser de otra manera, en la Cámara y sobre todo el hecho de cuando están en el uso de la palabra y están en el atril. Entonces, no, ya se llegará, se está tramitando con los trámites que dictamina nuestro propio sistema jurídico y político a través de la Constitución. Y luego será el Tribunal Constitucional el que se pronunciará. Lo mismo y para que se pronuncie primero se debe de pasar por el Congreso y que sea aprobada. Si no se aprueba, pues no irá al Constitucional. Pero para que vaya, tendría que ser el trámite que fuera aprobada para aprobar su inconstitucionalidad. Lo mismo que pasó con la amnistía del Partido Popular, la amnistía fiscal, por la cual se perdonó. Y además, el Tribunal Constitucional dictaminó que era justamente anticonstitucional y además, oye, porque vulneraba también el principio de igualdad, que todos tenemos que pagar los impuestos por igual. Uno sí y otro se libre. Sí es una amnistía. No, no, no. Se le puso otro nombre, pero es una amnistía. No tuvieron que poner el dinero de lo que se habían evadido y lo único que se le condonaba era precisamente una parte. Una parte que es, o sea, ¿y olvidamos el delito fiscal? ¿Olvidamos el delito fiscal? No, no. ¿Pagas y olvidas el delito? ¿Pagas y olvidas el delito fiscal? ¿Pagas y olvidas el delito fiscal? No, no, es que hay que estudiárselo bien. esas personas no ha habido una amnistía en España desde el 77. No existe dentro del Código Penal Volvieron a pedir dinero al Estado con los fondos y ahora recientemente lo han intentado. Oye, no había delitos fiscales porque no estaban claros. Evidentemente, es una amnistía. Y la desigualdad para el resto de los contribuyentes. Quiero decirte una cosa, Ana. Antes de todo esto, yo sé que vamos a discutir bastante, pero darte la enhorabuena porque estuviste en Cataluña como sociedad civil catalana y representante en Madrid defendiendo la unidad nacional. Claro. Te doy mi más sincera enhorabuena. Y esto que sirva porque efectivamente, y lo sabe Jesús, que estamos en contra de la amnistía, pero una cosa es decir que estás en contra de la amnistía y otra cosa es decir que esto es una dictadura. Son cosas totalmente diferentes. Y el lenguaje grueso. Se está vulnerando los derechos de la humanidad. Se está vulnerando la ley. Se está vulnerando la ley. Sabemos cómo comienza, pero no cómo termina. Y de verdad, llevar a una población a la polarización, a estar acosando a una sede de un partido político, esto sí que resulta de lugares de verdad poco europeos, nos lleva a sitios del que efectivamente con unas palabras que os suele recordar bastante, eso sí que me recuerda a Venezuela. Señor Paz. No sabe uno por dónde empezar. Pues empieza por el principio. Es que es circular, no hay principio, es, no sé, me recuerda aquello de Groucho Marx, pero usted ¿a quién va a creer? A sus propios ojos o a mí, ¿no? Pues no sé por dónde empezar. Vamos a ver, el sistema en el que estamos es un sistema evidentemente si hablamos de dictadura en términos formales pues no es una dictadura, claro, pero sí hay un desplazamiento evidente hacia una cooptación por parte de la parte política del sistema del conjunto del sistema, es decir, cada vez el Estado de Derecho es más farsa, es más impostura y se disuelve de una manera más visible, ¿no? Y tenemos que recurrir al referanero castellano que ya desde el siglo XIII dice aquello de hallaban leyes do quieren reyes, es decir, que al final el poder político el que tiene el BOE dictamina una serie de cosas y todos se ponen en primera posición de saludo y nada más, Esa es la realidad, asistimos a una gran farsa, a una gran impostura, a una escenificación B, pero debajo de todo eso hay muy poco, hemos estado hablando antes y podemos entrar en detalle pero no creo que haga falta porque todo el mundo lo sabe y es llamar idiota a la gente si pretendemos decir que en España hay una efectiva separación de poderes, ¿no? España es un país con un sistema muy raro, muy raro, es difícil definirlo como una dictadura, es difícil definirlo como una democracia, es un sistema muy sui generis que en algunos tramos es verdad que coincide con una democracia pero en otros no y claro, estamos... ¿En cuáles no? Pues en España por ejemplo la separación de poderes es algo absolutamente ficticio, no existe, es decir, los que tienen que ser fiscalizados lo he explicado hace un rato eligen a quienes les fiscalizan desde ese momento es toda una gran impostura es toda mentira ¿Nuestra constitución no es una mentira? Sí, absoluta, es una constitución que se hizo en su momento para servir determinados intereses que se dejó abierta de una determinada manera orientándose y sesgándose en función de unos criterios que todo el mundo que tiene un poquito de historias sabe historia tiene un poquito de cultura etcétera conoce sobradamente cómo se elaboró y qué es lo que se andaba persiguiendo y eso al final ha acabado degenerando y ha acabado constituyendo un régimen degradado pervertido y degenerado como este ¿Pero entonces es el de Sánchez? Ana, en general en general si esto viene de antes No, ya por eso Esto no es de Sánchez el problema es que Sánchez no sería posible sin la degeneración misma del régimen Sánchez es ya la última consecuencia de un estado permanente de degradación un tipo que el jueves dice una cosa y el viernes lo contrario sin despeinarse y al parecer constatamos que hay una parte de la población suficiente como para hacerle presidente de gobierno a pesar de una serie de mentiras flagrantes las diga él o las diga quien sea si a mí eso me da igual yo lo que constato es la degradación y la perversión moral de una parte sustancial de la sociedad española de la que se están riendo en su cara y a la que le mienten en su cara y siguen votándole y si mañana lo hace el de enfrente lo hace Ceijó o lo hace Abascal o lo hace quien lo haga algunos seguiremos denunciándolo exactamente igual si mañana Vox llega al poder y se dedica a meter inmigrantes ilegales por la puerta de atrás siendo algo flagrantemente contrario a lo que está defendiendo hoy algunos ten la absoluta seguridad que lo denunciaremos con la misma virulencia con la que denunciamos esto sería más fácil denunciar que acosen a niños a menores no acompañados a menores no acompañados o que sí o por ejemplo podemos hablar de los centros de menores también de cómo se han dirigido en algunos en algunos lugares de España pero usted cree que se está cometiendo digamos un golpe al Estado de Derecho con esta ley de amnistía pero vamos a ver el Estado de Derecho se sustenta en unos determinados principios bien el principio de igualdad ante la ley por ejemplo o el principio de presunción de inocencia son principios que en España se llevan violando con las leyes de género desde hace muchos años esto es así es decir que yo le denuncie a usted y tenga que probarlo pero que una señora le denuncie a usted o me denuncie a mí y no tenga que probarlo y simplemente yo vaya detenido por el hecho de que lo diga una mujer en función de un principio de que que es para quedarse absolutamente pasmado de que las mujeres no mienten o que o podían haber dicho que los socios del Atlético de Madrid no mienten por ejemplo les podría haber dado por ahí pero no son las mujeres porque evidentemente se persigue una finalidad ideológica muy clara es decir eso quiebra el Estado de Derecho pero en su principio más elemental y no entender esto es hacer un ejercicio voluntario de incomprensión es no querer entenderlo fundamentalmente por razones ideológicas porque hay una evidencia de que no hay igualdad ante la ley y que las leyes de género se la ha cargado y el principio de presunción de inocencia no existe en España en consecuencia todo lo que proviene de ahí todo el sistema que ha santificado ese orden de cosas pues lógicamente termina deviniendo en lo que estamos viendo hoy en una desigualdad de los españoles ante la ley pues claro ya existía de antes antes con motivo de género y ahora con motivo político una pregunta cuando antes podía pasar en una habitación una violación y una mujer podía ser violada y luego el señor decía que no había violado y al final no se constataba entonces había también una violación de la igualdad porque el señor decía que no como muchas cosas que se han dado como cualquier otra cosa Ana como cualquier otra cosa una violación un robo o un asesinato tiene que ser probado no puede fiar en la palabra del que denuncia tiene que ser probado tiene usted pruebas infinidad claro pero como suele pasar a lo mejor en descampados o entre dos una habitación entre cuatro paredes y si no tiene usted pruebas entonces Ana perdona ¿en qué estás? en el derecho penal en el derecho penal de autor hoy por hoy estás en el derecho penal de autor escúchame ¿cómo que no? estás en eso hoy por hoy menos mal que tenemos a través de la ciencia se puede probar muchas cosas pero durante hombre se podrá ver si hay pruebas pero no prueba que es una violación tendrás que demostrar que es una violación el problema el problema de eso es que vas detenido sin ninguna demostración de nada simplemente porque una señora lo dice eso quiebra el principio de igualdad y de presunción de inocencia no absolutamente si yo te denuncio a ti tú no vas detenida si tú me denuncias a mí yo voy detenido si eso no quiebra el principio de igualdad que baje Dios y lo vea no nos vayamos por ese tema muy rápido yo quería yo quería sacrificarme porque antes he puesto un ejemplo de Hungría y Polonia cuando realmente lo que quería era hablar de Portugal de Italia y de Francia referente al artículo 7 de nuestro tratado de la Unión Europea que habla de los riesgos que evidentemente si los tenemos los hemos tenido en Polonia y en Hungría y ha intervenido la Unión Europea pues amigos vamos a ver ahora mismo el famoso vídeo de cómo la policía directamente estaba persiguiendo a los manifestantes en el parque del oeste dura muchísimo el vídeo pero vamos a poner un extracto del mismo no podemos pasear no podemos pasear por el parque del oeste no podemos pasear por el parque oeste mira no nos dejan pasear por el parque del oeste por el parque del oeste no nos dejan pasear por lo que sea vaya por lo que sea por el parque del oeste no nos dejan pasear ¡Venga, venga, venga! ¡Apreteo, apreteo! Pues ahí tenemos, amigos. Yo no entiendo qué hace la policía en el Parque del Oeste parando a los manifestantes. Esto es de absurdo. Parece que ya está cómico. Bueno, yo lo que sí quiero decir, y he constatado, repito, y he constatado, porque están cerradas varias veces, que es desproporcionado lo que tenemos allí. Me han hablado, además, gente que de esto sabe un poco, puesto que forma parte de estas mismas unidades, de tres secciones de la OIP. Y yo lo que he visto y lo que he constatado personalmente en varios días, además, en concreto la última vez fue el sábado, es que, bueno, pues que evidentemente prácticamente tocaba a un policía y medio, casi dos, por cada persona que se encontraba allí. Entonces, este es grado desproporcional. Lo digo, además, como director de seguridad y como profesor de tema jurídico del Ministerio de Interior y Dirección General de la Policía. Solamente quiero decir que, bueno, que la proporcionalidad debe existir y además debe existir esta proporcionalidad en cuanto a la actuación en el momento que exista riesgo directamente contra los propios policías, que se desatienda o que exista un principio o un conato de violencia. La cantidad, dos semanas, acosando a un partido político. No se van a manifestar a cualquier sitio, como hacemos el resto de Ciudadanos, como tú bien has dicho en Barcelona, o este reciente domingo en Madrid. No, no. Oye, acosando a un partido político, con chicos con el brazo en alto, cantando el cara al sol, quemando. Yo no sé los vecinos ya de esas calles que llevarán sus hijos al colegio y no sé cómo serán todos los días que no podrán, con petardos, quemando. No, son chicos estupendos. No, pero no es ilegal cantar el cara al sol. No criminalices algo que hoy hace... Hoy es el aniversario del asesinato de José Antonio Primo de Rivera. Hoy es el aniversario de cuando el Partido Socialista asesinó a José Antonio Primo de Rivera. Estoy describiendo lo que veo todos los días. Describiendo y partidos que están cerrados en diferentes sedos... Y no se daban las órdenes en Cataluña cuando los CDR atacaban. No, esto es exactamente igual que la preteo. Y el señor Francisco Martín, señor delegado del gobierno, dio la orden indiscriminada, indiscriminada, denunciado por los propios cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de cargar directamente contra mujeres, niños, con botes de humo y con unidades de la OIP. No se daban igual que los CDR. O sea, es tremendo. ¿Quién está actuando así? Sí, vosotros. ¿No has dicho que vas a la manifestación? Parece que se están estableciendo unas comparaciones que de verdad que son ofensivas para la inteligencia. O sea, comparar la planificación de terrorismo callejero que llevaron a cabo los CDR con una finalidad política concreta, que era la de la proclamación del 1 de octubre, con unos estallidos de violencia sin cuento, con decenas de policías heridos, etc. También hay heridos en Ferraz. Con lo que pasa en la calle Ferraz, que es... Hay policías, la primera día, 30 policías heridos y uno de gravedad. Ana, es que de verdad que es ofender la inteligencia. Es ofender la inteligencia, efectivamente. Pero si tienes lo de Ferraz, Ana, está lleno de críos, está lleno de abuelas, está lleno de ancianos. Tú fíjate lo peligroso que es, igual que los CDR o igual que la calle Borroca. Es lo mismo, Ana. Es lo mismo. Mira, el momento. Es que de verdad... Los vecinos, dos semanas, dos semanas. Ahora te preocupan los vecinos de Marqués y el Quijo. Vamos. Esa es tu preocupación. Pues sí, me preocuparía, hombre. Los vecinos de Marqués y el Quijo. Pues sí. Es que es como para la trama. Señora Mayores, entiendo que hay niños. La policía hacia los manifestantes. Y sobre todo, el acoso a un partido político no es democrático. La violencia de la policía hacia los manifestantes ha sido vergonzosa. Vergonzosa. ¿Cómo los han perseguido? ¿Cómo los han peleado? ¿Cómo aquí a un compañero? ¿A un compañero? Hasta las 10 de la noche. No, no. Aquí a un compañero le han apaleado por informar. Hasta las 10 de la noche. Y por denunciar los grupos. No, no se puede manifestar. Yo estoy de acuerdo que vayan a por los violentos, pero no a por todo el mundo. Testimonio, testimonio que sí te hace falta. No, no me hace falta. Porque no sabes de qué estás hablando. Bueno, vamos a continuar. Y vamos a continuar con esta noticia que habla que la prensa de izquierdas está contra Sánchez. Ahí lo tenemos. Dice Lemón. Lo retrata en un editorial y el Finesa del Times directamente recula. También habla otra noticia que 100 personales de la cultura firman un manifiesto contra la amnistía. Vamos a continuar, amigos. Porque el otro día se trató los siguientes temas. Decía que militares retirados habían firmado un manifiesto donde reclamaban al ejército que destituyeran al presidente. Y luego también, amigos, vamos a hablar del comunicado de la Junta Directiva Nacional de la Asociación Ares de Reservistas Españoles. Lo cierto es que aquí estuvo el señor Dalmau. Y lo cierto es que esta noticia ya la sacamos nosotros en exclusiva hace dos meses, en septiembre, donde decíamos que había militares que iban a sacar un manifiesto contra la amnistía. Se hizo una campaña de todos los medios de comunicación, sobre todo de un periódico que se llama El Confidencial Digital, pues haciendo una campaña contra la casa, contra el programa y sobre todo contra nuestro querido Fernando Martínez Dalmau. Entonces, claro, cuando nosotros tenemos información que algunos pelagatos no la tienen, pues oye, cállense. Porque esto nos sabíamos nosotros hace ya dos meses. Y ahí está la noticia. Y el comunicado de estos tipos, pues lo han hecho. Es un comunicado donde dicen que hay que aplicar el artículo 8 y que actúe su majestad del rey. Yo no me voy a meter en el comunicado, me voy a dejar de meter, señor Dalmau. Pero esta noticia usted la adelantó y hubo medios de comunicación que se lanzaron contra usted desprestigiándolo y, como siempre, intentando hacer una caricatura para intentar desprestigiar la información. Bueno, yo en mi caso no me afecta en nada porque, en fin, en estas cosas no hago ni caso. Yo voy directamente a lo que es la fuente y lo que es la realidad. La realidad no queda desvirtuada puesto que esta gente que se encuentra en situación de retiro, en el que son generales, además lo dijimos, coroneles, generales, etcétera, tienen sus derechos legítimos, como lo establece directamente la Constitución en sus derechos y libertades fundamentales, desde el artículo 10, 15, etcétera, y siguientes a su libertad de expresión, a su libertad de reunión y a expresarse libremente. Cuestión que no la tienen cuando están dentro del ejército en activo. Que, por cierto, también hay movimientos militares en activo que, en el caso de que se decreten por parte de territorios la independencia, pues entregarían directamente el mando a esos territorios y se pondrían directamente, repito, directamente se pondrían a las órdenes del Ministerio de Defensa y directamente se pondrían a las órdenes de su Majestad el Rey, como bien dice el artículo 8, que representan la integridad territorial y el ordenamiento constitucional en virtud a la soberanía de la nación española. Repito, se pondrían a las órdenes del Ministerio de Defensa y de su Majestad el Rey. Pero quiero decir, es cierto todo lo que se ha dicho, pero yo sí defiendo ese comunicado, porque es que tienen perfecto derecho absoluto como ciudadanos españoles y para mí, como militares ejemplares que he conocido, que han estado destinados en Kosovo, en Afganistán y en múltiples sitios, de representar parte de la voluntad popular, que no es otra cosa que la soberanía nacional. Pues amigos, vamos a hablar de Milley. Ayer el rapapolvo que le dio directamente a los comunistas bolivarianos los arrasó y eso que hay indicios que hubo puchero. A pesar del puchero, los arrasó. Vamos a ver el siguiente vídeo. El ultraderechista Javier Milley, de La Libertad Avanza, ha ganado este domingo las elecciones presidenciales de Argentina al imponerse a su rival, el candidato peronista y ministro de Economía, Sergio Massa, por más de 12 puntos porcentuales de diferencia, según el último dato de escrutinio. Milley será el presidente de Argentina a partir del 10 de diciembre al haber recibido el 55,95% de los votos, frente al 44% que ha obtenido Massa, que antes de que se publicaran los resultados de los comicios, ha llamado al libertario para felicitarle. Los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milley para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años. Por su parte, Milley, en su discurso, ha dado las gracias por los votos y ha dejado claro Buenas noches a todos los argentinos de bien porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina. Abanderado de los denominados libertarios, Milley ha centrado la campaña en señalar a la política tradicional y a su clase dirigente, a la que define como casta, como los principales responsables de los males de Argentina. Un mensaje que ha calado en la sociedad a tenor de los resultados. Finalmente, el presidente en funciones de Argentina, Alberto Fernández, recibirá este lunes al que será su sucesor, Javier Milley, en una reunión que tiene como objetivo comenzar con el proceso de transición. Pues amigos, lo primero de todo, lógicamente, este vídeo, que es un vídeo de agencias, habla de ultraderechista Milley. Es que Milley no es de ultraderechas, es ultraliberal. Que es todo lo contrario, a veces se enteran. Pero es que claro, aquí todo lo que no sea marxista, directamente es de ultraderecha. Es un ejemplo que están llevando los medios de comunicación. Señora Doñana, ¿qué opina usted de estas elecciones y qué puede verse a partir de ahora en Argentina? Bueno, primero, llama la atención del perdedor de masa, felicitando al señor Milley. Y ya, curiosamente, no viene a decir, digo yo que lo mismo ha habido, unas elecciones dudosas, o si se han votado mal, o si se ha... Sería bueno después de lo que ha hecho Masa, vamos. No sé, es que cuando pierde la derecha siempre hay cosas fantasiosas, pero la izquierda ni siquiera ha felicitado a su contrincante y ya está, y ha dicho, ahí está el presidente de todos los argentinos. Cosa que no ha dicho el señor Milley. ¿Se ha referido solo a los argentinos de bien? Claro, debe ser que hay una serie de argentinos que él no considera que son de su cuerda ideológica y que son los del mal. Volvemos otra vez a la polarización. Bueno, pues veremos a ver cómo ese programa ultraliberal, anarcoliberal, lleva a la Argentina, que será la primera vez que llega un dirigente anarcoliberal a la presidencia del gobierno, y a ver dónde lleva ese programa económico de una Argentina con una situación económica muy difícil y además con una población necesitada también, porque tiene un 40% de pobreza. ¿Cómo va a hacer para quitar toda una sanidad pública, la educación, reducir el Estado? Ese tipo de teorías no funcionan en todos los... No se llevan de un país a otro porque esas teorías económicas funcionen. Creo que el anarcoliberalismo funcionaría en unas sociedades muy avanzadas donde esté muy presente y muy asentada la democracia y todas las instituciones y hubiera unas poblaciones con unas rentas muy altas para poder llevar ese programa. Pero en sociedades donde lo que falta es la presencia del Estado y el poder llevar, digamos, esa justicia social va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Creo que es un precipicio al abismo. Pues yo creo que en ningún tipo de sociedades funcionaría el anarcocapitalismo. Y de hecho, la ausencia de Estado donde se produce no es en la sociedad muy rica, sino en las sociedades muy pobres. Es en Burkina Faso donde no hay Estado, no en Suecia, no en Alemania. Pero eso no es anarcoliberal. Es que no hay Estado. Son Estados fallidos. Por eso digo que la ausencia del Estado lo que nos revela no es la existencia de una sociedad muy avanzada, sino todo lo contrario. No, no, no. La experiencia que tenemos... No, lo que decías es que la experiencia al revés sería... Te he entendido. Eso, vale. Te he entendido. Lo que estoy es abundando en tu razonamiento. Es decir, que no solamente no es que no hayamos avanzado lo suficiente, sino que todo parece indicar que las sociedades más avanzadas no prescinden del poder del Estado, sino todo lo contrario, ¿no? Por un lado. Por otro lado, efectivamente, como decía Jesús, es un ultraliberal. Eso es realmente lo que es. Y esa es la definición de sus políticas. Difícilmente desde muchos planos se le podría considerar, qué sé yo, no sé qué se quiere decir con ultraderechista, porque no significa realmente nada. Es un cajón desastre donde cabe todo. Pero un señor que habla de cuestiones como la venta de órganos o como los vientres de alquiler, pues yo creo que desde el punto de vista, por ejemplo, español, difícilmente puede ser encasillado en una postura conservadora, genéricamente conservadora, ¿no? Yo creo que es todo lo contrario. Y es la consecuencia lógica, como decía antes de otros asuntos, pues en esto es la consecuencia lógica del principio en el que se basa y es que cuando uno cree que todo es mercado, pues hasta lo más sagrado acaba siendo mercado, claro. Total. Lógicamente, y eso termina derivando así. Él ya ha hablado de sacar adelante una serie de privatizaciones que yo creo, ojalá me equivoque, pero yo creo que van a conducir a Argentina al desastre, privatizaciones de sanidad, privatizaciones de educación, que al margen de ser una cuestión, digamos, desde el punto de vista económico, más o menos viable, es que hay un principio que tiene que primar sobre el punto de vista económico y es el punto de vista social. No se puede abandonar la educación o la sanidad de los más desasistidos si realmente estamos hablando de vivir en una sociedad que sea vivible, ¿no? No es una cuestión de que sea rentable. Es que ese no puede ser el criterio que rija una sociedad. Y, bueno, ha anunciado también la dolarización. La dolarización, vamos a ver cómo y vamos a ver si es posible en un país de las dimensiones de Argentina, porque esto se ha experimentado en Ecuador, en Panamá, que son economías muy pequeñas. Pero es que en una economía como la Argentina, vamos a ver eso. Él está pensando, lógicamente, en enjugar el déficit público a través de una serie de mecanismos y, claro, si vamos a la dolarización, ¿cómo jugamos con la inflación en ese caso? Que es lo que va a hacer es disminuir, pero, claro, para poder enjugar el déficit público, pues aquello no casa. Es decir, que está proponiendo unas medidas por un lado con unos objetivos, por otros, que realmente va a ser muy complicado que pueda, desde mi punto de vista, desde luego, acoplarlas. Y yo creo que aquí pueden pasar básicamente tres cosas. Una, que Miley cumpla con su programa y parece que está dispuesto. Parece que el tío, por lo menos, el reto lo acepta. Si cumple con su programa, yo creo que Argentina no va a mejorar su situación y mucho me temo que va a ser todo lo contrario. Si no cumple con su programa, va a ser una decepción enorme para la gente que le ha apoyado y por los criterios de tipo ideológico que sostiene. Y hay una tercera posibilidad, que es que se termine comportando como cualquier político, digamos, y haga lo que pueda para salir del paso. Con lo cual, estará cuatro años y habrá frustrado una esperanza, porque al margen de que no comparta, como creo que ha quedado claro en absoluto, sus políticas, sí que es verdad que, bueno, un cambio en Argentina parece abrir, al menos, la espita de la esperanza. Bueno, vamos a ver qué hace, ¿no? Vamos a ir a algo distinto, porque está claro que esto no. Y creo que, de ser así, esa esperanza también se va a ver frustrada. Y ojalá, de verdad, que ojalá me equivoque, pero es que me temo que esas políticas no conducen, de verdad, a ningún sitio aceptable. En un país que, además, pues como Argentina, está absolutamente subsidiado, un país verdaderamente donde va a ser muy difícil llevar a cabo ese tipo de políticas. El único punto favorable de mi ley, en mi opinión, de lo que yo le he oído hasta ahora, el único punto favorable es que ha tenido, al menos, la decencia de decir que no viene con la varita mágica y que lo va a solucionar en seis meses, sino que va a largo plazo. Bueno, yo soy crítico, precisamente, con Adam Smith, la riqueza de las naciones, con Hayek, con Camino Servidumbre, con Keynes, con las ideas de la economía planificada por el Estado y, por consiguiente, con Fomises y con Karl Popel. Pero esto me llega, precisamente, a criticar a Rousseau, con lo cual no me hacen un ultraliberal. Y lo odio. Pero sí, en cuanto a las soluciones, no lo veo por ahí, porque el ultraliberalismo no nos lleva a ningún lado. Evidentemente, creo en la nación, creo en la soberanía nacional y creo, evidentemente, en los principios básicos que sustentan todo esto. Pero sí creo en los objetivos que denuncia mi ley, que no es otra cosa que la Agenda 2030, que no es otra cosa que el hecho que se está implementando en América Latina, que es los diversos foros que existen y la diversa izquierda que quiere llevar a América, precisamente, a la época de las cavernas, repito, siendo crítico con el ultracapitalismo y, además, entiendo que en las soluciones que él quiere aportar, difíciles lo va a tener. Lo estaba diciendo muy bien en Fernando Paz en este momento. En la implementación de la economía a través del dólar, veremos a ver en lo que queda. Por ejemplo, en Ecuador se hizo y funciona. Sí, pero es un país pequeño. Es otro tipo de economía. En Argentina casi todo el mundo ya utiliza el dólar. Sí, 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 pero por eso digo que veremos a ver en lo que queda. Es como el euro. El euro se ha implementado pero se ha implementado en base a unas circunstancias y ha habido en unos países donde se ha podido... El caso de España. España, el euro, se ha implementado a la fuerza y, en parte, nos ha descapitalizado directamente en base a lo que ha representado el poder adquisitivo. Y en beneficio de unas clases muy evidentes. Hemos pedido el poder adquisitivo. Aquí el aumento, aquí ha habido una diferenciación muchísimo más grande en los últimos 15 años de destrucción casi sistemática de las clases medias y, en cambio, a quien le ha ido muy bien es a las clases altas en todos los aspectos. Es decir, han aumentado su capitalización en una gran medida mientras la clase media se ha venido prácticamente abajo y ya no hablamos de empleados, trabajadores, etcétera, porque eso ya es el desastre absoluto. Entonces, claro, el problema de estos programas es que para las oligarquías, para los grupos elitistas de la sociedad pueden venir muy bien pero para... La inflación es un insulto a la inteligencia. Pero, evidentemente, los objetivos, no en cuanto a las soluciones, pero evidentemente en cuanto a los objetivos de derrotar a la izquierda donde se encuentre, de recuperar la soberanía nacional, de recuperar absolutamente los valores de dignidad, de trabajo y de esfuerzo que son los que enriquecen los países y de recuperar lo que representa la unidad de esos países en cuanto a la territorialidad y en cuanto al poder económico, en eso estoy de acuerdo. Porque esa batalla cultural tan importante que le estamos ganando a la izquierda, ahora la estamos ganando en las calles y lo vamos a ganar en los votos y vamos a recuperar nuestra nación, es el mismo objetivo de diferentes formas que yo, en este caso, sí apelo en mi ley y entiendo que en las soluciones no estoy del todo de acuerdo pero sí en los objetivos que no representa otra cosa que derrotar a esa izquierda que quiera acabar precisamente con la voluntariedad del pueblo y con la voluntariedad de la soberanía nacional a través de su territorialidad. Pues como dice amigos nuestro querido mi ley, viva la libertad carajo y por fin hemos dado un golpe de mano al crimen organizado, al Carte de Puebla, por fin, no han caído ni Ecuador ni Argentina y empieza la reconquista de Hispanoamérica porque Hispanoamérica no puede estar en manos del marxismo amigos que está destruyendo una de las regiones más ricas del mundo. Nos vamos a publicidad pero no se vayan porque vamos a hablar de la lista atención de la lista de políticos y periodistas vinculados a Soros en España, Europa y Estados Unidos. Todo esto después de publicidad. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Bull Seguridad con el mundo al rojo. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética.